El CESIF solicita una comisión de investigación del incendio de Cadalsum. Según el sindicato se dejó bajo mínimos a varios parques de bomberos y por ello le ha pedido al presidente en funciones de la comunidad, Pedro Royan, una reunión urgente para que no se vuelva a producir una situación de descoordinación y falta de previsión.